Ahí se están dando la mundial, loco ¡A una granada! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Ay, en eso! ¡Oh, oh, oh! ¡Pate de ahí, hombre! ¡Tú no sabes usarlo! Aquí se han revivido, ¿eh? ¡Ahí va, ahí va! Pero es que le ha caído el helicóptero en lo alto ¿Estáis viendo eso donde está disparando ese hijo de puta?